Hola a todos soy Volquito, les traeré una nueva guía del Genshin Impact, he visto mucho apoyo en los últimos vídeos así que darle muchas gracias por eso y si les ha gustado los vídeos pues no olviden de suscribirse y puedes recomendar los vídeos a sus amigos en este vídeo haremos una guía de por qué mejor farmir el gladiador en la R55 así que vamos a ello ¿Qué probabilidad hay de que yo consiga un artefacto gladiador después de derrotar un boss? y la respuesta es que es 50-50 después de salir porque está el errante o gladiador una de dos ya depende de tu suerte si te sale uno o el otro lo importante es que salga uno bueno con buenas stats lo importante es que sigan intentando para conseguir esos artefactos cuando lleguen a R55 no se maten con esos artefactos cuando son AR más bajo porque no tienes ni el 100% de que te salga es pura suerte te pueden salir muchos de 4 y pues hasta la fecha no hay nada que haga que estos artefactos de cuadro vuelvan de 5 así que para mí no vale tanto la pena gastarse esa retina formiendo gladiador en AR más bajitos a mí no lo recomiendo absolutamente esperan a que sean AR55 cuando llegue a este AR es parmiado como loco los voces y pues hasta la fecha consigo estos artefactos es un artefacto que es parmiado hasta la fecha así que ya que son buenos buenos puesta flor de gladiador con buen daño crítico ataque esta flor también con daño crítico ataque buena más elemental esto puede ser mejor pero no va a salir uno bueno aquí va a salir este que es buenísimo probabilidad crítica con buen ataque y pues quiero que sea o no añadimos falta de regreso de chioma malísimo y aquí si estoy pero mal mal no va a salir ni uno bueno y por qué debería parmiar artefactos de gladiador porque son artefactos demasiado flexibles que puede ir muy bien en tus equipos del abismo en tus carries como también tus subs de ps para hacer este año burs super bien lo recomiendo en la mayoría de las de las bills puede ir muy bien como con veidú con razor con los 4 con changlin todos atacantes físicos también con mixtos puede ir muy bien en fichel con 2 de gladiador y 2 de que aumenta el daño a la habilidad elemental también viene bien con ninguan son muchas las opciones que pueden hacer con este set y también si les sale porque está el errante pues puede venir muy bien en su gang you también en mona de ataques cargados también en su bar para dps por si quieres con muchas las opciones también hay que recordar que ama este elemental demasiado bien para esa de vaporizar y derretido así que sin más vamos a la prueba vamos a ver qué artefactos salen vamos a ir a otro que algo bueno pues que salió otro mira gladiador probabilidad crítica más elemental recarga energía si sale daño crítico en el último uff veamos 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 con esta vamos a instalar con ataques ahora están con probabilidad crítica digo daño crítico de nervios a ver será este el elegido hasta ahí como que nos sirven mucho vamos daño crítico vida no porque oye que tan salado tengo que ser no me sale de daño crítico pero nos echó mamadísimo vamos a ver qué soltó como verán no fue gladiador pero porque es el errante nada bueno ahora contra el cubo de anemos necesito esos materiales para allí y si se preguntan este daño tengo un chido con gladiador el físico si quieren que les haga la guía de chido gladiador también dejarlo en los comentarios que se las traigo con mucho gusto y ya derrotado ojo que nos dio como verán uy bueno daño hidro un ataque y daño crítico y sale probabilidad crítica que no creo pero igual vamos a intentar a ver vida siempre igual veamos que nos dió esperemos que sí sea gladiador esta vez oye ahora que ahora que hago el pidejo no voy a salir ni lo gladiador gladiador esta vaina a ver ya salió gladiador ya salió gladiador con ataque daño crítico recarga energía valió la pena veamos si sale con probabilidad crítica si no no valió la pena hacer que salga con buenos buenos rules en daño crítico a ver es macabar defensa y bueno esto es un resumen de los artefactos que te podrían salir en la r55 como verán siempre me ilusiona siempre visto que hacer algo bueno y sale una porquería así que nos despedimos del vídeo hagan esto con la mentalidad de cada conseguir algo bueno o sea si salen pero es muy difícil de que salga así que no se rindan sigan intentando yo sé que van a conseguir artefactos buenísimos así que nos despedimos de este vídeo si les parece interesante la guía no olviden de suscribirse darle like y seguiremos trayendo más contenido de Genshin Impact y y y y y y y y y